Hola corazones, hoy les traigo un nuevo video de noticias del yaoi donde los pongo al tanto de las próximas noticias en el mundo del yaoi, muy bien comencemos Hiperventilation a DVD, la autora en sus redes sociales dio la noticia que su anime será vendido en formato digital, además de contar con una mejor calidad y mejora en el dibujo Esperemos que pronto también podamos conseguir mercancía del anime a la venta Y hablando de la creadora de Hiperventilation planeó un nuevo proyecto, no ha dado muchos detalles sobre él pero parece ser una historia que puede estar orientada a lo sobrenatural, estaremos informando Torihime My Hero ya sacó su primer trailer oficial en el cual confirma su estreno para Julio, por ahora no hay ningún staff ni cast confirmado pero estaremos informando Nuevos yaois animados en Eastmotion, la animación en Eastmotion para las que no sepan es tomar el manga, colorearlo y colocar el CD drama como audio Y los mangas que serán animados de esta forma son los siguientes Y se anuncia película para Juryonice, el reciente evento dedicado a Juryonice se hizo público la creación de una película del anime de patinaje artístico Anteriormente se había hecho una encuesta donde se preguntaba a las fans si querían un juego o una película del anime Al parecer las japonesas solo quieren más anime de Juryonice, yo solo espero el anuncio de una segunda temporada Y estas fueron todas las noticias del yaoi, los espero en un próximo video de noticias del yaoi para ponerlos al tanto de las próximas noticias Muy bien, nos vemos, bye, besos ¡Gracias!